¡Despierta e informado! Y en donde quieras, ¡despierta e informado! Uno de los hechos más importantes que sucede en la noticia en nuestra región de la Mixteca. Vamos a un recorrido por las ocho regiones de nuestro estado de Oaxaca. Por Nuevo Siglo Televisión, de 7 a 8 de la mañana, estamos con ustedes. ¡Despierta e informado! ¡Sin miedo! ¡Con ética! ¡Con profesionalismo! ¡Nuevo Siglo Te Informa! Tú también, ¡despierta e informado! ¡Gracias!